Vamos a por el campeón de la semana 15. Venga. Con quitatín. Así nos van a partir la cara. Un aplita. Berserker. Y un concertista. Pega adelante. Salto por encima del Dending. Hace más daño. Y pega el dede detrás. Y se pone a las hemorragias. Justamente. Y este. Taga en área. Evasiona a un héroe y recupera. Un 2% moral cada turno. Un lento. Un lento. Y esa distraviogen. Un lento. Un héroe dado sin. Lesto. Un lento. Un lento. Un lento. Un trecho. Un imprisonment de aj serge Pokemon. No hace falta un mascar. ¡Suscríbete! 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 Tío, la hostia que le pegó al de atrás. Hasta luego, bardo. ¡Loló! ¡Suscríbete al canal! ¿Se debe afectar por quemado? Menos 30 de velocidad. No puedo mover este que es un supermonstruo que te cagas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!